Julián Gil se reencuentra con su hijo tras seis meses de no verlo. Luego de más de seis meses de no ver a su hijo, Julián Gil por fin pudo reunirse hoy con su pequeño, Matías Gregorio, a quien le escribió un amoroso mensaje en las redes sociales. Después de más de seis meses sin siquiera tener una foto contigo mi querido hijo Matías Gil, más de seis meses de añorar momentos contigo. Gracias a Dios hoy tuvimos 60 minutos juntos para poderte consentir y abrazar una vez más. Ojalá esto termine pronto y podamos compartir más tiempos juntos, escribió el actor en su cuenta de Instagram al lado de una foto en la que aparece cargando a su bebé. De acuerdo con el programa radiofónico Fórmula Espectacular, el actor pudo ver a su hijo hoy a las nueve en punto en una visita de 60 minutos en los juzgados, a los que no acudió Marjorie de Sousa, expareja de Julián y mamá de Matías, pues se encuentra en Miami ultimando los detalles de un nuevo proyecto. Entre otras cosas, Julián no se había podido reunir con su hijo en todo este tiempo, porque había estado trabajando fuera del país y porque ha comentado que se niega a ver a su pequeño en un juzgado bajo supervisión, pues ese tipo de relación no es la que desea tener con su pequeño. Lo importante es que ahora padre e hijo pudieron verse, abrazarse y darse todos los besos que no se habían podido dar en todo este tiempo. Marjorie de Sousa firma contrato con Telemundo. Hace poco se dio a conocer que el contrato de exclusividad de Marjorie de Sousa con Televisa había terminado, y no se sabía qué planes tenía la actriz respecto a su carrera. Ahora, ya tenemos más claro qué rumbo tomará. Y es que, de acuerdo con el programa Fórmula Espectacular, la venezolana ya firmó contrato con Telemundo, y de hecho ahorita se encuentra en la ciudad de Miami, Florida, para ultimar los detalles de la producción en la que participará. Este nuevo proyecto la traería de nuevo al mundo televisivo, luego de que se convirtiera en madre del pequeño Matías Gregorio. Aparte significaría un paso más en sus esfuerzos por poner su vida en orden, luego de la separación que tuvo con Julián Gil, padre de su hijo y con quien actualmente sostiene una batalla legal relacionada con la manutención y custodia de su bebé. Porcelev.mx, 29 de septiembre de 2017.